Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, amigos, muy buenas noches, bienvenidos acá a una emisión más a través de un solo. Señores, podríamos estar ante una de las noticias para finalizar el año más brillantes, así como ustedes lo escuchan, una de las noticias más impactantes que ha compartido el presidente de la República, Nayib Bukele. Sin embargo, acá hay muchos temas que analizar sobre todo esto, porque ya tenemos registro de otras naciones que les ha sucedido exactamente lo mismo y hay que ver cómo se desarrolla el futuro, señores, del gran encuentro que se ha dado en nuestro país de Salvador. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia? Bueno, el Salvador podría estar asentado. Escuchen ustedes, todo nuestro país podría estar asentado en toneladas de toneladas de oro, con valores de millones de millones de millones de dólares. ¿Quién compartió esta noticia? ¿Quién dijo esto? ¿Quién es la fuente? ¿Por qué están diciendo esto? Se lo cuento ahorita. Pero antes, le recuerdo que el patrocinador de esta transmisión, acá, a través de esta plataforma, es de un solo renta car, y es que si usted llega a El Salvador, en los próximos días, si usted ya viene en diciembre, o quizás viene en enero ya, o febrero, reserve su carro con anticipación y hágalo con de un solo renta car. Señores, si ustedes vienen a invertir al país, póngale atención, invierta ahorita, ahorita, en El Salvador. De un solo renta car es su mejor opción. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil, con un vehículo de... De un solo renta car. El mejor servicio personalizado, y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pica, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 74234724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent.deunsolorentacar.com Atendido por su propietario, Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De Un Solo Rentacar. Señores, la noticia impactante. Escuchen ustedes la noticia impactante de este día. Bienvenidos a través de esta plataforma a informarse con nosotros acá en De Un Solo. Vamos a dar nuestros puntos de vista también sobre este tema, pues porque sí, hay que dar los puntos de vista. Recuerden que nosotros somos generadores de contenido también y eso incluye también nuestras opiniones. Señoras y señores, bueno, fíjense ustedes, fíjense ustedes, el presidente Nayib Bukele colocó un tuit hace 12, bueno, hace dos horas. El presidente Bukele dice, Dios colocó un gigantesco tesoro bajo nuestros pies, bajo nuestros pies. El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Señores, no encontramos, no encontramos petróleo, no encontramos petróleo, pero encontramos toneladas de oro. Señoras y señores, en El Salvador, ubicado, dice, en el anillo de fuego del Pacífico, en una de las zonas más ricas en recursos minerales, gracias por su actividad volcánica, se encuentra El Salvador, señoras y señores. Y acá el presidente Nayib Bukele publica una de las imágenes de lo que ustedes ven ahí en pantalla. Muchos quizás no entenderán esto, se más o menos entiende o se explica en estos momentos que estamos hablando precisamente del anillo de fuego del Pacífico que rodea precisamente varios países en la zona del Pacífico, del mar, pues. Pero también, pero también conlleva varios, varias tierras, varias tierras dentro de las que está El Salvador. Señoras y señores, allá en una esquinita, no sé si ustedes alcanzan a ver, hay una esquinita ahí donde dice Izalco y está la placa de los cocos, fíjense ustedes. Bueno, pongámosle atención a todo esto que va explicando el presidente. Dice, estudios realizados en sólo el 4% del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro valoradas en 131 mil 565 millones de dólares, sólo el 4%, 4% de la tierra de El Salvador. Hicieron un estudio los profesionales, habría que ver quiénes son estas empresas o quiénes son los que desarrollaron este estudio. Sin embargo, el presidente está dando la noticia y fíjense ustedes que acá tenemos que ver algo y es, y esto es, por eso nosotros decimos el presidente en este sentido es intachable, señoras y señores, porque lo primero que hace el presidente Nayib Bukele es comunicar a su pueblo sobre esta gran noticia y sobre lo que tenemos bajo nuestros pies. Entonces, se hizo un estudio en un área del 4% de lo que equivale al territorio nacional, 4%, y se identificó 50 millones de onzas de oro, señoras y señores, valorados en 131 mil 565 millones de dólares. Esto equivale, y fíjense ustedes lo que dice el presidente, al 380 del Producto Interno Bruto de El Salvador, 380%. El potencial total podría superar los 3 billones, billones de dólares, más del 8 mil 800% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, el Salvador, señoras y señores, tiene la reserva de oro. Uy, aquí nos vamos a meter en problemas porque hay que tener cuidado en este sentido, porque esta noticia es de doble filo. Es una noticia que nos brilla los ojos a todos en el sentido de que, wow, el Salvador tiene una bendición que se ha descubierto, que es una bendición de oro, y acá pueden ver ustedes que incluso se marcan puntos específicos donde se realizaron los estudios y donde ya se determinó con tecnología avanzada, ya se determinó cuánto oro hay, cuánto oro hay en alguno de esos lugares. Como lo dijo el presidente, el 4% se determinó que tiene, o sea, 4% de tierra, tiene 50 millones de onzas de oro valoradas en 131 mil millones de dólares, 131 mil 565 millones de dólares. Eso ya cubre el Producto Interno Bruto en un 380%. O sea, ¿pagaría el Salvador toda su deuda, señoras y señores? Y si decide el Salvador, porque esto será un tema, me imagino yo, que nacional, esto será un tema nacional, y si el presidente Nayib Bukele lo trae a la palestra pública, es porque se va a volver un tema nacional, porque el Salvador tiene algunas leyes, tiene algunas leyes que determinan precisamente qué hacer con el tema de la minería como tal. Pero vamos a esto, estimados amigos, miren ustedes el mapa que ya se está, digámoslo así, estipulando dónde estaría ese oro. El Salvador no tiene petróleo, no tendría petróleo, de hecho, se realizaron algunos estudios, ¿se acuerdan ustedes? Y por favor, le voy a pedir a usted que me está viendo ahí. Vamos, hipótes, compartiendo este video, compartiendo este video y dejando su respectivo like, porque es importante, ahorita usted tiene que compartir este video para que más gente se dé cuenta de lo que está pasando en El Salvador, señores. Pues entonces le decía yo que hace algunos años atrás, me recuerdo yo, pero en la gestión del presidente Nayib Bukele, se hicieron algunos estudios para determinar si en nuestro país habría petróleo. Entendería yo, entendería yo que los estudios, no sé si ya concluyeron o no concluyeron como tal, pero no ha habido una respuesta sólida sobre ese tema, pero sí ha habido una respuesta sobre el tema del oro, y si ya el presidente Nayib Bukele está compartiendo esta noticia, es porque, pues es afirmativo, hay oro sobre nuestros pies, el Salvador tiene literalmente una de las reservas más grandes del mundo del oro, pero esto nos podría acarrear muchos intereses, señores, intereses buenos para nuestro país, claro, intereses maravillosos para el Salvador, pero también, ¿qué pasa con los que descubren oro? ¿Qué pasa con las ciudades, con los países que descubren oro? Llegan otros que quieren aprovecharse de esto, y hay que tener cuidado. Dice el presidente Nayib Bukele, aprovechar esta riqueza podría transformar El Salvador, crear miles de empleos de calidad, financiar esta estructura en todo el país, en todo el país, impulsar el desarrollo de las economías locales también, y todo esto con minería moderna y sostenible, cuidando nuestro medio ambiente. Dice el presidente Nayib Bukele, el tema del oro es complicado, yo no soy especialista en esta área, y aquí sí vamos a dar quizás totalmente la razón a los especialistas que vayan a analizar este tema del oro en nuestro país, El Salvador, porque serán ellos los que tendrán que determinar el impacto en el medio ambiente, porque de que debe de haber un impacto medioambiental, va a haber un impacto medioambiental, y serán ellos, junto con las autoridades, los que vayan a determinar cuál será el impacto para poder sustraer, si en dado caso el gobierno lo decide, esas grandes cantidades de oro de nuestro país, El Salvador. Esto no es una noticia mentirosa, tendenciosa, no, es la realidad, incluso el propio presidente lo está informando. Dice el presidente Nayib Bukele, somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica, dice, es absurdo. Esta riqueza dada por Dios puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico, social, sin precedentes a nuestro pueblo. Dice el presidente Nayib Bukele, puede ser ocupada para llevar una riqueza a nuestro pueblo, dice el presidente. Y bueno, el presidente también está hablando que hay una ley, estimados amigos, que prohíbe como tal la minería en nuestro país. La minería metálica en nuestro país prohíbe precisamente la explotación de ese recurso como tal. Ya hay una ley sobre ello, el presidente Nayib Bukele comenta en este mismo tweet que ustedes ven acá en pantalla que les estoy poniendo, donde él dice, esto es absurdo. O sea, es el único país del mundo que prohíbe la minería metálica en nuestro país, en El Salvador, somos el único país del mundo que lo hace. Bueno, sobre este tema, sobre este tema, estimados amigos, habría que analizar, y esto va a ser tema controversial, póngale usted de aquí hasta que tomen una decisión como gobierno, no sé si ya la tomaron, me imagino que el presidente tendrá que hablar sobre esto públicamente, tendrá que hablar sobre esto públicamente porque es un tema totalmente desconocido para los salvadoreños comunes y corrientes. No estamos hablando, por eso yo decía que aquí no somos profesionales en esta área, simple y sencillamente damos nuestra opinión desde el sentido popular del pueblo, de lo que dice nuestra gente, de lo que opinamos nosotros, de nuestro pensamiento. Sin embargo, la decisión la tendrán que tomar las autoridades, pues viendo todos los puntos de vista y también sentándose con todos los sectores involucrados en el sentido del medio ambiente, etcétera. Estimados amigos, los... Bueno, la noticia es grande. Déjenme decirle a todos ustedes, o sea, el Salvador podría cambiar su historia si se llega a controlar el tema, si logra el Salvador sustraer ese oro. Ahora, ¿quién sabe quiénes van a ser las empresas? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Qué tipo de intereses van a tener esas empresas? Porque de gratis no lo van a venir a hacer el Salvador. ¿Cómo van a impactar el medio ambiente? Todas esas son preguntas que van a quedar en el futuro, porque apenas se está dando la notificación. Pero esa es una notificación grande, señores. Lo que el presidente Nayib Bukele está compartiendo, yo me atrevería a decir que es la noticia más importante del año. Así se lo digo. Y ahorita estamos todos conociendo, y yo no puedo creer que yo esté dando esta noticia, pero estamos conociendo la noticia broche con la que se va a cerrar el año en nuestro país. Ahora, esta noticia, vuelvo y repito, va a generar comentarios de todas las índoles, desde los que están de acuerdo en que el Salvador pueda potenciar el tema del oro, desde los que están de acuerdo hasta aquellos que no están de acuerdo, que también es una postura válida, siempre pensando en el medio ambiente, en el tema del oro. Todos tendrán que ver, todos tendrán que ver, pero acá lo que el presidente está haciendo es hablando sobre este tema. Imagínense ustedes que se habló sobre ese 4%, 4% se identificó que eso podría valer, o sea, que estamos ante miles de onzas de oro en nuestro país, en el Salvador, y que tenemos bajo nuestros pies, en nuestra tierra, en la tierra salvadoreña, tenemos oro, cargada de oro. Señores, cargada de oro, la tierra salvadoreña. ¿Cuándo se descubrió esto? El presidente lo acaba de notificar apenas ahorita. Apenas ahorita, señoras y señores. Bueno, debemos de recordar, debemos de recordar que hay un artículo de nuestra Constitución, que es el artículo 117, donde se faculta a la utilización de los recursos naturales, que busquen el desarrollo sostenible, protegiendo, restaurando y sustituyendo precisamente el tema medioambiental. Ya está eso dentro de la Constitución de nuestro país, El Salvador. Sin duda alguna, esta va a ser una gran noticia que va a dar mucho de qué hablar. Yo le pregunto a todos ustedes, porque apenas vamos empezando con esta noticia, o sea, apenas es de conocimiento popular. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿están listos para lo que se podría venir ahora? Esta noticia nos puede acarrear inmediatamente de aquellos que andan buscando oro, aquellas empresas millonarias, decir, uy, vámonos para El Salvador. Vámonos para El Salvador, pero allá, allá. Hay que ver, señores. El gobierno tiene que ver. El gobierno tiene que velar totalmente por los intereses, totalmente por los intereses de los salvadoreños. En todo momento, velar por los intereses de los salvadoreños es lo que tiene que hacer el gobierno. Es lo que tiene que hacer el gobierno, señores. Velar directamente por los intereses de los salvadoreños. Bueno, nuestro país estaría, estimados amigos, ante toneladas de oro. Esto es, sin duda alguna, grande, señoras y señores. Díganme ustedes, ¿qué opinan ahí, por favor? En la parte de los comentarios, ¿qué opinan ustedes? Hipótesis, háganmelo saber. ¿Somos millonarios todos? No lo sé, no lo sé. Dice por ahí un dicho también. Dice que no todo lo que brilla es oro. O puede que todo lo que brille en El Salvador sea oro. Ya ni siquiera este dicho puede ser cierto o no ser cierto. No todo lo que brille es oro, dice el dicho. Pero puede que en nuestro país, El Salvador, todo lo que brille vaya a ser oro, Hipótesis. Estamos ante una gran noticia. ¿Qué opinan ustedes? Háganmelo saber ahí en los comentarios. Señores, vamos a más información. Vamos a más noticias acá, a través de esta plataforma. Señores, si ustedes llegan a El Salvador en los próximos días, si usted viene ya para este mes de diciembre, ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos! Contáctenos. Reserve su carro desde ahorita. Si usted anda buscando pick-up, troca. Resérvela ahorita. Resérvela ahorita. Ya después no la va a encontrar. Créamelo. Si usted viene en enero, reserve ahorita ya. Con anticipación. Después no la va a encontrar. Se lo aseguro. Este es el número de WhatsApp. Más 503-7423-4724. Más 503-7423-4724. Es nuestro número de WhatsApp donde usted puede rentar un vehículo con nosotros. Un servicio personalizado y de calidad en de un solo renta cara. Ahí está. Contáctenos. Contáctenos. Será un placer servirle. En horario de oficina, con muchísimo gusto. Nosotros llamadas telefónicas a través de WhatsApp. Mensajes. Con mucho gusto. Directamente se los respondemos. Señores. Vamos a más información. Controversial la encuesta de la CIPGALUM sobre la política de nuestro país. El presidente Nayib Bukele sigue totalmente aprobado por el pueblo salvadoreño. Totalmente. Señores. Así lo demuestran los últimos estudios de la CIPGALUM. El presidente sigue totalmente respaldado. Escuchen. Bueno, aquí vemos un claro enfrentamiento de la opinión pública con los pandilleros. A donde definitivamente hay un acuerdo bastante fuerte con las medidas que se están tomando. Y además que estas deben continuar. O sea, la situación de seguridad que se ha visto en los últimos dos años en el país definitivamente va en concordancia con la posición de los ciudadanos. Ok. Sáquenme una duda y solo quiero poner en contexto lo que me acaba de mencionar porque la gráfica tiene dos pasteles. La de la izquierda de la pantalla, acuerdo con las medidas es si está de acuerdo. Y la otra es acuerdo con que se apliquen medidas más fuertes. Es como si le solicitaran al presidente que las medidas sean aún más fuertes. O sea, la gente vivió, cuando ya hacemos las sesiones de grupo, la gente vivió momentos muy difíciles en tiempos que se daba la violencia. Bueno, señores, ahí está el presidente Nayib Bukele sobre esta encuesta que se ha dado a conocer de la CIP Gallum. Aparece en todos los niveles perfectamente aprobado. Escuchen ustedes perfectamente aprobado por el pueblo salvadoreño. Los niveles son totalmente grandes, son totalmente grandes y la aprobación del presidente Nayib Bukele continúa fiel de parte del pueblo salvadoreño. De parte del pueblo salvadoreño y eso es bastante, bastante positivo. Señoras y señores, los que aparecieron reprobados y aunque no les gusta, no les gusta, son los diputados de la Asamblea Legislativa. Es que una cosa es el presidente Bukele y otra cosa son sus funcionarios. Son cosas diferentes, señores, y aunque ellos vivan queriendo mezclar la horchata con la limonada, la gente identifica muy bien. Ahora, punto importante, el partido mayoritario continúa haciendo el partido Nuevas Ideas, sin embargo, la gente tiene muy poca credibilidad sobre los diputados de la Asamblea Legislativa. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, estimados amigos, las encuestas que están a través precisamente de… ¿A qué se las estoy poniendo? Miren ustedes, esta es la encuesta que habla de la honestidad de los diputados. Y aquí yo me preocuparía si yo fuera dirigente del partido Nuevas Ideas porque la gente no tiene una muy buena percepción de la honestidad de los funcionarios y, en este caso, de los diputados del partido Nuevas Ideas y específicamente del gobierno como tal, del presidente Nayib Bukele. Le dice, ¿cuál es la opinión que tiene usted de la manera en la que los congresistas desempeñan sus labores? ¿Cuán honestos siente usted que son los diputados? Aquí se está refiriendo a los diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, estimados amigos, miren ustedes, un 36%, un 36% dice que algo son honestos, algo. Eso no es positivo, yo no sé, o sea, es como que usted diga, bueno, fulanito de tal, ¿qué sé yo? Don Pedro, ¿don Pedro es honesto? Algo honesto, algo. Eso es una media duda, señores, no es algo certero. Pues así están los diputados de la Asamblea Legislativa, con un 36% que no es positivo, ni tampoco totalmente negativo, pero no es positivo totalmente, o sea, ni chicha ni limonada. Algo honestos, dice un 36%, que sí son honestos, o sea, mucho, muy honestos, muy honestos, muy honorables. La encuesta dice que solamente son el 16% de la gente, opina que son honestos, 16%. De ahí, el 36%, algo. Poco honestos, poco honestos es el 28%, la gente dice, o sea, el 28% de los encuestados dicen, no, son poco honestos, esa gente es poco honesta. El 13% dice que nada honesta, o sea, no son honestos. Todo ese margen, todo ese margen, estamos hablando del 28% más el 13%, todo ese margen es negativo, negativo totalmente. Y ese algo también tiene que ver con la negatividad, ni tampoco con lo positivo. Por eso le digo, ahí estamos un poquito complicados. Sin embargo, sí se echa de ver bajo este cuadro, que acá se diferencia una cosa muy diferente, es el presidente Nayib Bukele, una cosa muy diferente es el presidente Nayib Bukele, y otra cosa muy diferente. Y aunque ellos y sus voceros y todos sus aprendices de comunicadores anden queriendo mezclar la chicha con la limonada, una cosa muy diferente es la imagen del presidente Bukele, que sigue totalmente aceptable y totalmente en el top. Una cosa es el presidente Bukele y otra cosa son los diputados. Y acá lo muestra este gráfico. Como le decía yo, también hay otra gráfica donde se habla del partido mayoritario, que hasta este momento, por lógica, por lógica, se sabe que es el partido Nuevas Ideas, y eso es totalmente innegable, señoras y señores, totalmente innegable. El partido Nuevas Ideas sigue siendo el partido mayoritario. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, y le voy a demostrar por qué. En la encuesta, en la encuesta, señoras y señores, yo me voy a, no voy a tomar los tweets de las personas, porque hay quienes apoyan quienes no, yo voy a los números. En la encuesta se habla del 51% que sigue aprobando al partido Nuevas Ideas, lo cual me parece excelente, porque aquí dividimos partido, diputados y dividimos presidente. La gente sigue todavía, todavía pueden trabajar en la confianza, todavía pueden trabajar, pero es que sus diputados, algunos, no ayudan, señores, y esa es la realidad. Diputados que generan un desgaste para su propio partido también. Pero llamemos que esto es una noticia bastante positiva, porque saben que, hey, no todo se debe buscar lo malo. A mí me parece muy bien que la gente siga confiando en el partido Nuevas Ideas. Me preocuparía si yo veo este margen negativo, me preocuparía si veo este margen negativo. Sin embargo, quiero recalcar y decir que tampoco es 100% positivo. Fíjense ustedes, el nivel de confianza, ¿cuál es el partido político preferido? Le preguntaron a la gente. 51% dice que es Nuevas Ideas, 51% de los encuestados. Pero hay un 41% que está grandísimo, que dice ninguno. Y yo estoy seguro, estoy seguro que dentro de ese 41% hay gente del partido Nuevas Ideas que perteneció al partido Nuevas Ideas y que dijo, no, ya ningún partido político me siento identificado. O sea, ya con ningún partido político me siento identificado. Entonces, claro, si a mí me conviene analizar esta gráfica y decir, no, pues seguimos fuertes, Nuevas Ideas, somos el 51%, claro, puedo decirlo, puedo decirlo totalmente. Y de hecho, me parece que es lo que muchos están queriendo hacer. Sin embargo, hay un margen ahí. Hay un margen. Y si siguen de la misma manera y si siguen sus diputados. Partido político es una cosa, diputado es otra cosa y presidente es otra cosa. El presidente Nayib Bukele influye sobre todo lo demás. Sin embargo, sus diputados, específicamente los diputados de la Asamblea Legislativa, no gozan del 100% de la aprobación, ni tampoco de la credibilidad, ni tampoco, estimados amigos, del 100% de la población. Y ahí está dentro de las encuestas que ya les he mostrado a todos ustedes. Este número es positivo para el Partido Nuevas Ideas, por un 51%, pero hay otro 41% allí que ya no está identificado con ningún partido político. Y si ellos no cuidan a, cuando digo no cuidan, es no cuidan lo que dicen estos funcionarios, no cuidan lo que dicen estos diputados, ese número podría ir creciendo y robando espacio al Partido Nuevas Ideas. No todo hay que verlo con los ojos del fanatismo, no todo hay que verlo con esos ojos de, ¡ay, estamos bien, estamos excelentes! Esta encuesta marca un punto de atención, un punto de atención. Si no le ponen atención a esto, puede bajar, y entonces ya no va a ser el 51%, va a ser el 50%. Entonces significa que ya no es mayoría tampoco. Hay una gran mayoría también allí en ese 41%. Señores, díganme ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios abajo de este video. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, hágamelo saber. ¿Qué opinan de la noticia del presidente Bukele, ah? ¿Qué opinan ustedes de esa noticia del oro encontrada en nuestro país? De verdad, una gran, gran noticia. Pausa, ya volvemos. Moverte y disfrutar en El Salvador es más fácil. Con un vehículo de... De un solo renta car. El mejor servicio personalizado. Y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.deunsolo.rent. De un solo renta car. Atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con De un solo renta car. Hey, amigos, y es que si su viaje ya es en diciembre y usted quiere un buen vehículo, si usted quiere un vehículo sedán, si quiere un vehículo pick-up y usted quiere reservarlo, ya hágalo con De un solo renta car. Si usted viene en diciembre, si viene en enero, reserve ya. Si usted viene en febrero, incluso, reserve ya. Desde ahorita. La temporada va para arriba. Y créamelo, si usted deja todo para última hora, todo el doble, el doble de caro, todo a última hora es peor. Así que, por favor, amigos, si usted quiere contactarse con De un solo renta car, aquí está el número. Mire, ahí está. Más 503-7423 4724. Sipotes, ¿qué opinan sobre el tema del oro en nuestro país del Salvador? Qué gran noticia, ¿vea? Bueno, aquí apenas va empezando el tema. Apenas. Unos estarán a favor, otros estarán en contra, otros estarán con la gran noticia feliz. Yo me siento feliz personalmente. Yo le voy a compartir mi punto de vista ahorita, que no es de ningún punto de vista profesional, es mi punto de vista como pueblo. Yo me siento feliz por la noticia. Me siento feliz. Me da un poquito de miedo, un poquito de miedo, porque... Usted sabe lo que hacen los grandes países, las grandes naciones, cuando aparecen países pequeños como nosotros, como el Salvador. ¡Eh, encontré oro! Y nosotros, ¡eh, encontré oro! Vienen los tiburones, señores. Ese es el único miedo que me da a mí. Pero a mí me alegra la noticia, porque si eso va a hacer que el pueblo... Y ojalá que sea todo en beneficio para el pueblo, pues. Pero si es para el pueblo y se va a llevar todo el desarrollo para el pueblo, estamos ante una gran noticia. ¿Qué opinan ustedes? Salud, sí, pues nos vemos en la próxima emisión. Recuerda dejar tu like y suscribirte, ¿ok? ¡Buenas noches!